¡Suscríbete al canal! Bueno, pero la pregunta es… A mí, Jean, me parece muy Joghurt también. Sí. Le falta una skin de Star Guardian, a Jean. Ojalá, ojalá. Coldo, cuidado, buscando la jugada en la calle superior. Un die de nivel 4. Cuidado con esto, cuidado con esto. Destello de Marky, salta al otro lado, gana tiempo, pero… Va a ser primera sangre de dominos para SLD. Porque todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, me refiero a todos menos Pirka, se mueven. Y esquivar el combo es más fácil, pero ya vemos cómo sufre Marky en el uno contra uno. Y Coldo está viniendo a la escena del crimen otra vez. Marky lo sabe, le ha visto con un guard en el río, de hecho se va a cubrir con otro. Y mientras tanto, Movistar Riders está diciendo, vale, intentéis amargar la vida a mi top laner, me voy a hacer dragones, me voy a quedar con el primero de la partida. Cuatro miembros inmediatamente disponibles de Coldo y solamente tres de Movistar Riders. Cuidado con esto, porque Aries, nivel 6 y Rafita lo puede pasar muy mal. Está bailando en el agua entre los súbitos. En la calle superior tenemos acción también con ese gancho. Ojo con esto, el gancho que va a sentenciar a Pirka, estaba envenenado la última y de Coldo es muy buena. La carta amarilla que llega también que Adir se ha quedado un golpe, consigue gastar el destello, saltar a través del muro y conseguir salvarse. Pero este Herald lo tiene dueño, va a ser Fidel Workoy. Se ha muerto Rafita en el carril inferior y es que teníamos acción paralela en las dos partes del mapa. Al final es un uno por uno. Sí que es cierto que duele lo de Coldo y la parte de abajo y Rafita quizás debería haberse visto venir esto. En el momento en el que Aries, nivel 6, te va a tirar con los impulsos espirituales. Creo que lo ha gestionado muy bien, al menos lo que hemos visto, porque él daba vueltas ahí entre los súbitos intentando que no le impactara el corazón, pero tienes tres cargas, alguna tiene que dar. No, y que al final es un área de, quiero decir, esquivar el corazón implica que solamente evitas que tú no puedas. Dos redetopes, un caramelo, han caído ya dos placas, con lo cual el cabezazo la va a dejar prácticamente tirada. El riesgo que pueda asumir Koi es este, el hecho de que Mojita Raiders va a acabar teniendo dos de los cuatro dragones. El alma puede ser Hextech, puede ser de montaña o puede ser de nube. Si es de nube, perfecto para Koi, si no luego vas a poder plantearte pelear. Va a ser finalmente Hextech, así que la composición de Raiders va a ser todavía más pegajosa para llevarse más placas. Con lo que se acaba de quedar, Marky que está volviendo. Bueno, pues se ha quedado ahí, sorpresa Marky, tiene que huir hacia adelante. Marky intentando golpear a los minions, viene el destino también a intentar acabar con Marky, que ha gastado la definitiva, el destino que iba para abajo, porque Marky está sentenciado y no necesitan ayuda. Los chicos de Final Workout y ha sacado también una kill que enzuque en la parte inferior. Hatrix que se está aquí intentando llevar la vida de Kadir, que se ha metido bajo la torreta. ¿Qué está pasando? Acaba cayendo skill para el midlane, responde Final Workout y en la parte inferior. Nos hemos perdido la acción en la parte de abajo, pero entiendo que Raiders quería jugar el cross, pero ha acabado perdiendo a Raiders. Pero Hatrix le saca 700 al que tiene más oro de Raiders, con lo cual no solamente está todo el dinero en la torre. Cuidado aquí el corazón. Ojo contra Zaku, ojo contra Zaku, se pone agresivo Rafita. Y se metió entre los minions. ¡Ay, yo me lo creo! ¡No me lo puedo creer! Lo ha hecho fatal el AD Carry de Movistar Raiders. Seath que viene ahora en el apoyo. Cuidado porque aparece también el destino de Hatrix. Acaban cazando a Pirka que activa el cronómetro. Vienen los teleports en el apoyo. Que Zubic aparece, quiere acabar con Hatrix. Seath parece sentenciado. Rafita que se ha quedado muy, muy debilitado. Seath que se debería morir la kill. Es para Kadir con lo que se dejaba caer por aquí. Pero se ha dado la vuelta rápidamente. No quería entrar. Sí que lo hace Marky con la ultimate, con todo hacia adelante. Muy buena. Y la ancla que va a ser buena, pero Pirka se ha sentenciado el solo. No le podían apoyar sus compañeros. Movistar Raiders no va. Les estoy viendo nerviosos. Fíjate que la jugada había salido bien para Movistar Raiders. Porque ve que se le da un pasito hacia adelante. Tiene destello el toble en el francés con el cual se libra. Pero aquí Pirka, yo creo que se ha venido un poco arriba. Intentando buscar ese gancho. Porque nadie más de su equipo parecía que estaba buscando la misma jugada. Es que Kenzuca estaba ya casi en el dragón. O sea, había dos ideas claras ahí. Y al final, bueno, cada uno ha intentado ir a la suya. Con buen resultado para Fined Work hoy. Al menos en esa última acción. Se va a quedar Movistar Raiders en el directo. Como vemos, el segundo heraldo de la partida última. Y de Kenzuca aquí se la robaba a Leona simplemente para debilitar un poco a Rafita. Es una partida complicada para jugar Jhin. Tienes que mantener juego en las distancias. Y cuidado aquí Hatties que podría estar en problemas también. Cagas de profundidad, carta amarilla. Vamos a ver aquí una monesta. Hatties que tiene destello. Pero es que no hay manera de tirarlo. No ha tocado el suelo. Cuidado porque esto va a ser la torreta para el equipo de Raiders. Y recordemos que acaban de pillar el heraldo. Podrían jugar para dos, quizás incluso tres torres. Porque Koya ahora mismo está rotando hacia la parte superior del mapa. Activa Kadir el heraldo. Pero Saluta Turs está tirando la torreta de tier 2 en la parte de abajo. ¿Qué cadenas? Cuidado con esto, Kenzuque que se ha puesto agresivo. Pero es que es un uno contra dos. Rafita que consigue sobrevivir. Y se muere Kenzuque. Otra kill. Muy fácil para Fines World Koi que se la ha regalado Movistar Raiders. Como lo que es que no es una de fuego. No es tan fácil de aprovechar. Pero el dragón ancestral estando a la partida. Podría trastrabillar un poco los planes de Koi. Ojo que viene la incensión por parte de la última de Leona. Que había robado Kenzuque. Se queda muy tocado. Se atriba el cronómetro. Consigue salvarse de momento. Kenzuque exactamente lo mismo. O sea que consigue sobrevivir con lo que también se vuelve de oro. El que ha caído es Kenzuque. Le va a seguir a la tumba Pirca. Y el resto del equipo de Movistar Raiders me da la sensación de que también es una triple. Para SLT que está destrozando. En el día de hoy llega la carta amarilla. Hatrix que lo paga. Y es la cuadra kill para el francés. La cuadra kill para el top laner de Final War Koi. Que se está pasando el juego, ¿no? Comentabas tú que se ha ido a 10 de vida Rafita. Pero es que ha llegado SLT con el teleportar, ¿no? Y a partir de ahí la pelea se ha terminado. Se ha terminado. Su primera partida con Koi fue una cuadra con Graves. Hoy su primera partida de playoffs cuadra con Jace. Desde luego es un saludo a tú que nos esperábamos al empezar Superliga. Oye, más vale tarde que nunca. Si tu protagonista es Jace, tienes que hacer ese snowball. Kadir está ahora mismo fuera de la ecuación. Y esto significa Baron Nashor prácticamente en bandeja. Para Finet, War Koi, que lo tienen todo de su mano encima. Es que enciendes las luces con la última de Twisted Pile. Lo tienes todo controlado. Y ahí llegaba la carta amarilla, el bolazo. Y bueno, que el toque para base. Si quieres acercarte, pagas con el 60% de la vida. Cae el Nashor. Es bufo de energía de Kakao Lad. Para el equipo de Finet, War Koi. Terra que lo tiene prácticamente ya en bandeja. Hombre, de hecho, fíjate. Va por Mark y se le ha fallado. La cuda el cañón y le da completamente igual al francés. Madre de mi vida. Bueno, pues nada. Le sobra daño. Es que yo creo que se acierta todas las habilidades. Mata a dos. Ha fallado la cuda el cañón y le da igual. No ha podido hacer nada a Mark y ni siquiera ganar tiempo para transformarse. Y eso significa que con uno menos, Koi va a empujar el carril central. La torreta de tier 2 que desaparece. De aquí pueden rotar arriba donde está solo... La narrativa de que ganabas el primer mapa y luego tiraste 1. Es verdad, esto pasó todo el verano. Es verdad, es verdad. Bueno, veremos si sucede también el día de hoy. La torreta de inhibidor que ya ha caído a favor del equipo de Finet, War Koi. Que busca poner el 1-0 en el marcador. El inhibidor que, lógicamente, lo van a destruir también. Empiezan a abrir la base poco a poco. Ojo con Hatred que tiene problemas abajo. Y es que se le van a tirar cuatro personas encima. Lo van a matar efectivamente. Pero ahora viene la rebancha. Ahora viene la respuesta. Por parte de Finet, War Koi. Tazaku que se ha quedado un golpe. ¿Han cazado a Salete? ¡Oh, no! Él los ha cazado a ellos. Es Salete que va a morir. Pero no te preocupes. Va a resucitar Mark y que acaba cayendo. Que el zuque también con lo que se hace de oro. Con lo que sobrevive el que cae es Tazaku. ¡Cuadra kill para Rafita! Y la partida ahora sí se va a terminar. Esto es el 1-0 de Finet, War Koi en la serie. Llegaron en la última jornada, players. Pero han llegado en muy, muy buena forma. Al menos es lo que estamos viendo en este primer partido. ¡Ojo con este Finet, War Koi! Noa, si son capaces de mantener este nivel, yo les veo candidatos a todo. ¡Candidatos a todo! Cierran además con cuadra. Aquí veo Rafita. Vamos a ver si finalmente quiere fijarlo o no. Aquí yo creo que sería lo más normal. Pero tú también mencionabas la vaca. Puede aparecer Alistar. Se lo está pensando. Va a ser Alistar finalmente para el Super Austriaco. Es una muy buena elección realmente contra toda la composición de Movistar. Radius va bastante bien contra el WML que tiene en medio. ¡Jungla va! ¡Súper, súper bien! Ojo aquí, ¿eh? Suben a nivel 3. El run que va a ser bueno. Rafita que recibe castigo. La agarra también. Le ha acertado a Pirka. Mucho daño encima de Tazaku. También el exhaust. Rafita golpeando. Pirka que lo intenta quitar de encima a su compañera. Pero aparece Koldo para poner aquí la kill. ¡O no! Tazaku ha gastado el destello. Y el que tiene problemas ahora es Pirka. ¡Esto va a ser primera sangre de dominos para Finetwork Hoy! Empieza de nuevo bien Finetwork Hoy. Tanto en el primer mapa como en el segundo han conseguido sacar esa primera sangre. La partida del intercambio aquí de Hatrix. Muy, muy bueno, Walk. Incluso se va a nacer el dragón que va volando. Hatrix diría que es la mejor Ari que hemos visto en Superliga. Ha habido alguna otra que también lo ha hecho muy bien. Sí, Milika lo hacía muy bien en un partido. Pero Hatrix yo creo que está a un nivel muy, muy alto con este campeón. Va a ser dragón. Finetwork Hoy en su estructura. Y el resto del equipo, como estamos viendo ya, se dirige millado a la zona del heraldo. Sí, Seath que no sabe muy bien qué hacer. Parecía que iba hacia el heraldo, que luego iba para abajo. Pero no, finalmente pingueaba que iba hacia la zona del monstruo neutral. Y va a llegar muy tarde Diana. Esto debería ser para Finetwork Hoy de una forma bastante sencilla. Y las carpas que se van a quedar con el segundo monstruo neutral. Porque recordemos, y como ha dicho ya recuerdo antes, Skane. Ese primer dragón que caía también para las manos de Koldo. El murciano que recoge. ¿Qué puede pasar aquí? No, hay visión en ese arbusto. Los dos equipos intentando sacar alguna cazada. Se viene arriba Finetwork Hoy ahora. El combo de Seath que era bueno para levantar a Kenzuke. Parece que lo tiene. ¡Qué bueno! Pues es buena. Deja de ir. Es una locura. Hatrix se acaba muriendo. Kenzuke que ha sacado a una Seath. Tiene que flashear para ponerse a salvo. Tan solo va a caer uno. Responde ahora Movistar Raiders. Y vamos a ver Tazaku porque tiene destello. Se flashea directamente. Faya el frecimiento mortal. Empuja para atrás. Qué liada del tirador alemán. Rafita ceseado. Rafita que consigue aguantar. Tazaku que se ha venido arriba. Está rotísima cuando el equipo enemigo está situado en un punto que no se va a mover o bien vienen hacia ti. Porque está muy, muy rota. Es muy amplia. Sé que he sentido que es muy lenta la habilidad. Pero cuando te impacta suele ser una situación muy buena para tu equipo. Y aunque no te impacte yo creo que también tiene mucho valor. Absolutamente perfecto porque también había flasheado SLT para empatar. Ese panzazo. El que empata ahora el combo. Ese haces la vaquita tratando de cazar a Pirka. Llega al corazón. ¡Qué bueno! El daño de Hatrix y Pirka que se va a acabar muriendo. No te creo. Ese ataque que se lo ha llevado. Eso saltaba al muro. Pero Hatrix ya lo había rematado. Heraldo en medio para Final Work Hoy. Ese destell ha sido un desastre por parte del support de Movistar Riders. Quiere Kenzuque pelear. Cuidado con el combo porque lo fallaba. Llega en el último aliento. A pesar de que está en una situación de uno contra tres. Quiere seguir buscando el combo. Bien ahora Kenzuque. Bien ahora Movistar Riders. Hatrix un toque. Hatrix que no muere. Le va a perseguir. Se va a escapar Yasuo. Asesinato doble para el alemán. Está llegando el francés. Está llegando suele otimible. El combo que ha sido perfecto con el tornado. Le paraba el panzazo. Kadir cuidado porque puede entrar. Kenzuque que es una barbaridad. Se va a acabar muriendo. Triple kill para Kenzuque. ¿Qué está haciendo el midlane en el alemán? Le sale muy bien la jugada Movistar Riders. Y cuidado porque no ha acabado Walk. Va a llegar el bajo del telón. Rafita en problemas. Un poco con esto. Rafita que recibe la segunda. Recibe la tercera ultimate. Y me voy de la zona. Esquiva absolutamente todo ahí. Yasuo muy feado ahora mismo. Kenzuque que ya completa ese arco escudo inmortal. Y en farmio va también bastante bien. Un poquito por detrás respecto a Hatrix. Pero yo creo que lo firma desde luego. Ojito porque tenemos acción arriba. El telón explosivo que bueno lo consigue posicionar. Pero está llegando también Coldo. Cuidado con Marky. El top lane español que podría acabar muriendo. Está llegando el francés. Le quiere cortar el paso. No tiene destino. El bolazo que impacta sobre el jungla murciano. El pasado que es perfecto. La cadena de CC que es enorme. Y va a caer la kill arriba. Y Ojito abajo porque se está metiendo un Oscar Walk. Ojo al uno contra uno. Tazaku sufriendo Tazaku. Que no tiene balas ya. Y se va a acabar muriendo. A manos de Rafita. Que saca la solo kill en el uno contra uno. Y mientras tanto Movistar Raiders derribando la primera torreta del partido de la calle central. No me lo puedo creer. Le sale mal arriba. Se pone agresivo. Es el ET que recibe bastante, bastante daño. Y ojo con esa torre que está muy, muy tocada. También llega a Kezuque. También llega a caer el francés de aquí. Que lo va a tener muy mal. Últime de Diana. Y da igual la de Yasu. Porque el daño sobra ahora mismo. En ese campeón tienen vía libre. Eso sí. Final work hoy en la calle central. Ha caído la top lane. Va a caer la milena aquí. Pero cuidado arriba. Me llamo que va a caer otra torre más. Sí. Como mínimo va a ser una. Y espérate que no sean dos. Porque siguen zoneando. Son cuatro jugadores de Movistar Raiders. Los que se quedan al lado de la torreta van a vaquear ahora. Al ver que esa estructura va a caer totalmente de forma gratuita. Quiere seguir puseando marque. Y va a tener que llegar Ari. Vamos a ver si Hatriz puede defender ese heraldo. Parece ser que no lo quiere intentar defender el torneo español. Así que esto que se lo dé a quedar finalmente Ari. Ahí está. Golpea por la espalda. Y pinguea Coldo. Que ya está aquí justo en el que puede ser el tercer dragón para Finetwork hoy. Va a llegar tarde Kadir. Porque gastaba el heraldo y se quedaba para intentar protegerlo. Así que va a ser tercer dragón consecutivo a tan solo uno del alma walk. Sí, sí. Ojito con Finetwork hoy. ¿Cómo está jugando? Ya lo he dicho antes. Si estás a tiempo, Skain. De subirte al barco. Vale. De momento no me subo. Aquí cuidado con ST. Puede ser buena. Cuidado, cuidado, cuidado. El combo que llega por parte de Diana. Pero Kadir está en una situación muy, muy complicada. Va a acabar muriendo el Hatrix. El que saca la kill. Otra más para Finetwork hoy. Skain cada vez más cerquita. Es importante la que ha gastado Ari. Sí, eso que puede ser mucho a tener en cuenta. Cuidado con Finetwork hoy. Porque está jugando en la otra zona del mapa. El destello. Que ha sido perfecto. Cuidado con Kenzuke. Que tiene que gastar el viento. Duracanado. Va a llegar también el último aliento. El combo de Diana que va a ser bueno. Hatrix un toquecito. Hatrix que no muere. Se hace que se pega. Con SLT. La kill que va a ser para Renata Glass. Entra Marky por la espalda. Se hacen problemas. Debajo el turno que bastante bueno. Rafita. Cuidado con Rafita. 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 Espectacular. Ahora el combo. Kenzuke que no muere. Se apuntó la doble. Puede ser una triple. Quiere matar a Rafita. No lo consigue. Intenta buscar el destello. A pesar de todo. Esto que puede ser para Movistar Raiders. Cuidado con Koldo. Salta Marky. Bien. Ahora con el destello. Va a llegar el rompecorazones. Y la kill que va a ser sobre Renata Glass. Se transforma. Cuidado porque sigue aguantando. Rafita que no le puede seguir. Ha sido un uno por uno justo en esta zona central. Esto que puede significar el primer dragón de la partida para Movistar Raiders. Definetwork hoy. Solo conseguía sobrevivir Rafita. La teamfight que va a ser buena para Movistar Raiders. Encima una teamfight que sinceramente no ha sido del todo buena. Va a ser más complicado acabar con él. Puede ser buena. Cuidado con esto. Kadir que ha recibido algo de castigo. Intentaba la iniciación. Llegaba Salud Azuz también con el panzazo. Kenzu que se va a marchar para atrás. O al menos se lo van a intentar llevar los chicos de Finelwork hoy. Llegando Hatrix desde el flanco. Últime de Renata. Cuidado con eso. ¡Qué bueno! ¡Salto! Lo último que ha metido. Ángel de la guardia que se activa. No cae de momento. ¡Ah! Kenzu que no taimea bien el corazón Hatrix mellado. Y eso consigue salvar al millenar de Movistar Raiders. Si hubiese acabado muriendo. Si le llega a dar el besito, el corazón. Ahí Kenzu que yo creo que no hubiese podido aguantar. Tiene el teleport. Así que vamos a ver si quiere buscar algo agresivo. De momento el midlane. El alemán. Llega al abajo del telón para zonear. Marky que mete el bolazo. Pierde mucha vida. Koldo también es el ET. La última bala que ha sido un desastre. Está llegando Kenzu que por la espalda. Vamos a ver si puede buscar el combo. Diana que también tiene la última disponible. Tiene esa segunda torreta en la calle central. Y falta menos de un minuto para que aparezca el siguiente monstruo neutral. Van a forzar el Nashor Walk. Cuidado porque es un punto clave de la partida para los jinetes. Ojo con esto. Cae muy rápido. Puede ser absolutamente clave el Nashor que ya está cayendo a manos de Movistar Raiders. Koldo que lo huele. Koldo que lo sabe. Viene para la zona. Ojo con esto. El bolazo que ya pica por parte de Marky. Aparece el teleport a la espalda del francés. El Nashor que sigue bajando. El Nashor que se lo va a quedar Movistar Raiders. Lo ha remiteado Kadir. Cuidado porque se lea ahora. Koldo que ha saltado hacia delante. Kenzu que está sentenciado. ¡Dios! ¡Dios! ¡No! 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 ¡Pero es una pausa en mitad de una pelea! ¿Se puede decir o no? No sé si se puede decir. A ver, déjame leerlo. ¿Qué es esto? Ojo, la repitia. Hemos vuelto, hemos vuelto. Hemos vuelto. Hemos vuelto y ha muerto también Seath en la jugada. Han muerto Rafita, Seath y Koldo. Vale, hemos vuelto a la jugada. Se sigue, ¿no? Intuimos que se sigue. Seguimos. Vamos a ver la repetición y yo creo que es eso, eh. Atentos, Caen, eh. Sí. Vamos a ver... Yo creo que los ojos tienen que estar en Diana, ¿no? A ver, vamos a ver lo que ocurre. Diana... Ahí. Ahí está. Sí. Es lo que te he dicho. Es lo de Diana. Es lo de Diana. No sé si es legal o no. Supongo que si estamos en la parte es porque sí. Vale, ¿puedes explicar lo que es? Porque claro, nosotros sí que lo sabemos, pero la gente no lo sabe. En fin, he dicho que la Diana ha muerto y ha aguantado mucho con el Zunia, ¿no? Básicamente. Vamos a ver lo que sucede. Pero esta partida, obviamente, después del National la tiene muy favorable el conjunto de Movistar Raiders. Cuidado aquí con el posible colapso de Koi. Pirka, que está fuera de posición. Cuidado, eh. Rafita, que ha perdido mucha vida. ¡Dios! ¡Qué bien! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Se ha quedado muy tocado, pero consigue subir. Ya no porque lo ha rematado. Kadir, doble kill para él. ¡Triple kill para Kadir! ¡Es una cuadra! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Se puede venir la pentakill! ¡Solo queda Seat! ¡Oh! ¡Dios! ¡Es pentakill para Movistar Raiders! Que va a poner el 1-1 en la serie. Cuando todo el mundo tenía los ojos en Kenzuque, aparecía Kadir que no se había llevado ni una sola kill en el encuentro para llevarse 5 de golpe, marcarse una pentakill y colocar el 1-1 en el marcador. ¡Cuidado! Porque esto todavía no está nada decidido. Movistar Raiders que igual a la serie tendremos como mínimo 4 mapas, 1-1 en el marcador global. ¡Victoria para Movistar Raiders! Es un poco más de lo mismo. Es una campeona que va a entrar prácticamente a Belé con ese instinto asesino. Ahí asoma Tamquenz. Finalmente va a ser la elección para Seat. No lo baneaba Finetwork hoy en la segunda rotación. Y es que se lo querían quedar para ellos. Y lo he dicho, Renata me gusta mucho con este tipo de personajes. Al final, tiene una habilidad que es un salvavidas. Amago alguno de invadir la zona inferior de la jungla de Koi. Con lo cual, esto no es jungla vertical. Vamos a ver, ojito, porque podríamos tener la primera sangre. Incluso podría ser solo kill. Cuidado con el jugador francés, Marky. Que se flashea a Marky, que está. Lo deja un toquecito y lo consigue. Primera sangre Dominos a favor del top leader de Movistar Raiders. Y lo que os quería decir. El rompecarazones, el rompecascos. Ha sido nerfeado, precisamente, ¿no? Para ese estilo de campeones, como Scripps. Así que, esto que pinta bastante mal, ojito. Porque podríamos tener nueva acción. Arriba SLT, que quiere limpiar la oleada. Vamos a ver si le sale bien. Va a llegar el teleport por la prisión. Rónica Casio, magnífica la kick. Va a ser para Marky, que se sigue fedeando. Aparece el noruego, pero aparece muy tarde. Noa. 2-0 para Movistar Raiders. Comienza bien el conjunto madrileño. Lo voy jugándolo con mucha paciencia. Ya saben que Kenzuque mellado se tiene que exponer. La oleada está puseando. Sí, es cierto que tiene el destello. Que un corazón. Quien se esplasea va a ser Hatry. Va a llegar la inversión a Visar. Lo consigue levantarle por el encanto. Pero anda Sónica que ha sido bastante bueno. Y la kill que va a ser para el jungla, Murciano. Se la va a quedar Coldo. Primera kill a favor de las filas de Finetwork. Hoy, 2-1 en el marcador global. Y, de hecho, las carpas que dominan el marcador global. Está totalmente desamparado ahora mismo en esta partida. Lo ha identificado bien. Le quedaban pocos segundos para recuperar el destello. Retrocede, concede un poco de ventaja a la calle superior. Y Koi esta partida jugando alrededor de la Bolden y de esos dragones. En la partida anterior también lo intentaban. Aunque al final ha sido victoria para Movistar Raiders. Pero intentan paliar un poquito. De Raiders. Koi tiene la información. Lo sabe. Pero está todo el mundo mellado acudiendo a la llamada. Llegan un poco tarde. Vamos a ver el bolazo que lo fallaba. Llega también Rafita. Viene ahora trayendo al sapo la kill. Que va a ser para Marky. Que ya apunta a 3 Coldo. Que se desposiciona el zombie. Lo consigue transformar finalmente. Marky que aguanta. Marky que no muere. Se con toquecito. Va a llegar el ascensor. Se gasta el rompecorazones. Aparece Kenzuke. Espectacular al combo de los jinetes. Tazaku que no muere. Tazaku que aguanta. Tiene que flashear. Es un 5 por 1 en el mercado global. Quiere seguir. Kenzuke que quiere rascar la kill de salud a Tuz. Va a llegar abajo del telón. Pirka que se tiene que colocar por delante. Sube al nivel 6. Se va a tanquear todas las balas. No se mueve Kaisa. Va a ser finalmente una jugada muy positiva para un Movistar Raiders Noa. Que sigue ampliando la inferencia en el marcador. Y recordemos. Es el primer heraldo de la partida para ellos. Muy importante. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Lo consigue Sead Cuidado, cuidado, cuidado Porque se puede girar Aparece Hatrix con ese impulso espiritual Tiene que gastar el destello Kenzuke que le dejaba ruteado Kenzuke que no puede llevarse la vida del noruego Kondo que se lanza con absolutamente todo Elixia que va a ser perfecto Llegaba a la pata del murciano El stun que va a caer sobre el jungla Lo ha fallado Kondo Lo ha tirado al revés Se lo come con el devorar Le escupe con un escudo Está llegando saludatus Está llegando el francés Se flashea daño colateral Pero no es suficiente Porque Kadir tenía mucha vida Quien va a morir va a ser Pirka Espérate que no se puede llevar la vida de alguien No, porque era Hatrix Quien le remataba finalmente Va a ser solo una kill en toda la jugada Ha caído sobre el midline Y luego, a pesar de todo Se ha sacado a Biu con el más importante Y ojito con Kenzuke en la calle central Ahí está Doble Noca por parte de Sead Extenuado también Kadir en la calle central Abajo el telón apoyando Rafita Desde la distancia Este sí que está encontrado adjetivos Nuevo corazón por parte de Hatrix Se enamora todo el mundo No hay bajas que lamentar Del lado de Riders Ni del lado de Koi Tras esta jugada Lo que sí consiguen Ahora mismo las carpas Exposición en el río Para el segundo dragón Pero también esto es información Para Marky Que aprieta el carril superior Está selecta bajo torre Y está prácticamente azoneado No tiene maná Acaba de gastar bastante Para intentar limpiar la oleada Pero la torreta aguanta Tafaco en problemas Gasta la definitiva Para reposicionarse Y al final esto es Segundo dragón de la partida Para el equipo de Cine Absolutus no Pero a pesar de todo aguanta La torreta va a caer Se queda Marky Solo contra ella Hay muchos minions Y esto va a ser La primera torreta De Magnum Tarrinas Creada para romperse No para los chicos de Riders A Marky Que bueno Le va a llegar ahora A la top lane Un señor con una moto Y le va a decir Toma Marky Aquí tienes tu lado Por portarse bien Y hace bien Que podría ayudar A mitigar muchísimo El poke que haga Jace Que por muy fedeado Que vaya Si tiene suster infinito Lo va a tener difícil Para causar impacto Ahora bien Los equipos Se vuelven a dividir Me lladó Movistar Riders Se va a quedar El segundo lado de la partida Y los de Koi Rotan abajo A por la primera torreta Para ellos Si vamos a ver Si pueden sacarla Yo creo que Lo podría conseguir Incluso Rafita solo Porque la torreta Está muy debilitada No va a llegar nadie A protegerla Así que si no Acaba aquí Justo la Rafita Con ella Será en el siguiente Pulse En la siguiente oleada Mientras vemos Incluso como intenta Ganar Finiq Y presión En el card central Va a caer La primera torreta A favor de las carpas En este minuto El tratamiento de Koldo Al inicio de la partida Invadiendo uno de los buffos Con lo cual Esta partida ahora mismo Es Jace Y esperará el escalador De hecho ahora mismo Lo que está haciendo El equipo de Raiders Es activar el heraldo Para tirar esta torreta Y darle un poquito más de oro Precisamente a esa gente Que lo necesita 175 para Kadir Y también para Tazaku Van a poder esperar A que se transforme En una Muramana Eso sí Todavía quedan Muchas cargas Y van a ponerse La top line Ojito Vamos a ver Si le sale bien la jugada Aparecen los solos líneas Es un dos contra uno Saluto a Tuske Tiene destillo Tiene daño colateral Se queda escondido En el caril bici Pero el cc Es muy sencillo No se puede mover Y va a ser la cuarta kill En el mercado personal Para Marky Y ojito Porque han podido cazar a Seath Que está descolgado A punto de impactar Eso doble de Diego Lenguetazo para La top line La tienen absolutamente abandonada Han dicho Vale Esto está reventado Cuidado aquí Marky Podría ser en problemas En cara En hat-tricks Y con la patada en la cara El corazón es buenísimo Y el shutdown Acaba en manos Del jungla Murciano Este shutdown Vale su peso En oro Y en dragones Efectivamente Porque salen 10 segundos El siguiente dragón Comentábamos que era Muy mal momento para pelear Y ha encontrado Koi Una cazada epiquísima Cuidado que van a por Kadir Pero también Rafita problemas Hoy Rafita que está solitario Tazaku que puede llevarse la kill Se la va a quedar finalmente En la de la carne alemán Viene ahora con ese encanto Saludatus que salta Va a llegar también además Se lo tiene que comer Con el devorar Para que no golpee Saludatus Viene ahora con el inmovilizado Que puede acabar muriendo El corazón que va a ser bueno La kill para Koldo Que se sigue fedeando Bien de nuevo Finetwork Hoy en la teamfight Le sale muy pero que muy bien Esta jugada Ha sido un 2x1 Y recordemos que va a ser El tercer dragón De la partida para ellos Se queda solo Solo SLT en el cari central Para defender toda esa presión Movistar Raider Terra Que no va a poder contestar De ninguna manera Esto que le va a salir Muy bien a las carpas Muy importante Lo que acaba de conseguir El conjunto de Koi Por Zaba Kenzu Que lo veía No lo consigue Por tanto Una cazada muy buena Nueva para el equipo de Koi Que se pone a punto De alma Y en el directo Se lleva otro torno más Menos mal que sea Se ha comido a SLT Porque un escopitazo De Graves Pica Un escopitazo de Graves Pica Y luego te sale Saluda tú Con el escudo También de su carrera Pero no tenemos tiempo Hablar de Koldo Porque viene los reinos místicos A la top lane Hatrix Usando los impulsos espirituales Se va a marchar Por un momento Parecía que iba a caer Mucha más acción Uy Qué bueno Con el florecer mortal Espectacular El franco tirado Rafita El Ixe Perfecto Solo de Pirka Es un 2 por 0 Han cazado a la botlane De los jinetes Y Finet Workó En una situación Muy plácida 5 contra 3 Se van a llevar Este Baron Nashor No lo puede defender El equipo azulón Liada ahora De la botlane De Movistar Riders Que les regala Un Nashor Y prácticamente Una ventaja Que a ver si consiguen salvar No sé hasta qué punto Ha sido liada Solo de la botlane Porque esto viene De un intento de cazar arriba Con lo cual significa Que todo Koi sabe Que no hay manera De que llegues a ese colapso Así que es bufo de energía De Kakao Va a poder mantener La presión en el carriz central Y a lo mejor girarse Hacia el dragón O directamente Ni siquiera Quieren seguir manteniendo La presión en la toplane Va a ser como mínimo Torreta tier 2 arriba Lo consigue ahora mismo Hatrix El mínimo en el nuevo Que va a seguir metiendo presión El dragón Sí, se la lleva a Movistar Riders Pero con una rotación De 5 jugadores A cambio de torreta Incluso puede ser Otra en la calle central Va a poner tier 3 de arriba Esta es una de las ventajas Que tiene cuando haces Los deberes en la partida Tiene 3 dragones Koi No tiene ninguna necesidad De obligarse a ir a pelear Ese dragón Sí, el alma sería Muy buena Pero tampoco es necesario Se divide en Hatrix Haciendo split boost Ha caído la de tier 2 La inhibidora casi Han caído 2 torretas Del carril central Y van a buscar un poquito más Es una power play increíble Marky está spliteando En la parte de abajo Se va a llevar esa torre Que por cierto Tiene botín Con lo cual son 680 de oro Para él Y un poquito para el resto De sus compañeros Yo te voy a decir Un otro argumento Un dragón de océano Por un Nashorn Salen a la vez Ya El equipo O ahí va Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Con el Stasis Tenemos teleport también En la zona del río Llegaba la definitiva Renata Glass Kadir que ha acabado Con la vía de Seath No Tamquenz No salvación Vamos a ver si le sale bien La jugada El destino Que ha sido perfecto Hatrix volatilizado La kill para Marky Salud a todos Que tienen que escapar Daño colateral El curar que fue bueno Pero no es suficiente Aguanta Kadir Que no muere la jugada Espectacular El conjunto de Movistar Raiders Que saca Un 3 por 0 Falta mucho todavía Terra Casi un minuto Para que aparezca Ese Nashorn Va a caer la torreta En el carry central Que va a dar también recompensa Se la va a quedar Finalmente El equipo de Movistar Raiders Rafita Que gastaba bien Duracanado Los dos equipos Vienen al dragón Se puede decidir aquí Este tercer mapa Duele muchísimo Marky No hay todavía Alma de Océano Para Koi Que se mete mellado Al Nashorn Lo intenta Perdón Al dragón Lo intenta rushear Vamos a ver Cómo se lo consigue Llevar el equipo Finetwork Que es espectacular Le quita tres cuartos De la vida Llega abajo El telón Definitiva Que no es buena Rafita Que se va agarrando A Glass Lo ha matado Lo ha matado Con la tercera bala El Mike Va a ser bueno Para Kondo Lo falleba Kadir Se hace el low cap Sobre dos personas Espectacular El super austriaco Se mete trazaco Con el instinto asesino Tiene que aguantar Se hace escondido Ha fallado una Sónica Es una triple para Rafita Que quiere seguir matando Se consigue escapar Con el ascensor Ding dong Ding dong Me voy a la cuarta planta No consigue morir Ningún integrante más De Movistar Riders Ha sido un 3 por 1 Le sale muy bien Ahora la jugada A las carpas Que contestan En este partido De tenis No solo va a ser alma Sino que también Terrak Se apunta en el varón Naso Por un momento Pintaba muy mal El arranque Porque ha pegado Marky Un boloncho A tres personas Los ha dejado muy tocados Y luego estaba Canalizando la red Rafita Cuando Renata Glask Usaba la suya Con lo cual No se podía mover Se comía la definitiva Cortaba abajo El telón Y le pegaba Un pepinazo A su compañero De equipo Que mandaba a SLT A descansar un rato Que quiere abrir la base También por debajo Incluso sacar Algún inhibidor Va a llegar El teleport de Hatrix Los cinco jugadores De las carpas Que se encuentran Justo aquí abajo Va a caer la torreta Y inhibidor también Fijaros toda la oleada Que hay una auténtica salvajada Que tiene que intentar limpiar Kenzuke como pueda Va a llegar Con el teleport de Ari Que por cierto Ha llegado Y se ha vuelto Tampoco es que haya hecho Mucho bajar Riders al final Se ha encontrado Ventanas de oportunidad Donde parece que no las hay Pues mira ventana Y esta cazada Que es muy buena Sobre Marky Que tiene que gastar Electronometro Marky 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 Que flashea el bolazo Que va a empatar Sobre el jungla murciano La torreta Que no va a aguantar Mucho más Se la va a acabar llevando Finalmente el equipo De Finitework hoy Que quieren acabar Llegar el partido Quieren colocar el 2-1 En la serie Va a ser doble inhibidor Incluso puede ser Triple inhibidor Vamos a ver Si Movistar Riders Decide pelear Porque lo va a tener que hacer En algún momento Falta todavía mucho Para que aparezca El siguiente dragón 2 minutos 45 O sea el dragón anciano Kadir que conecta a Leftun Kenzuke que sigue limpiando Lo aleado en el cari central Estlete que no se puede llevar Finalmente el invocador Es muy buena Esa fuerza mortal Que le deja la mitad de la vida Consigue aguantar poco a poco La ha buscado en el vacío Que siguen impactando Y Estlete que ha perdido La mitad de la vida Está llegando también además Las oleadas Por la zona superior Y por la zona central Tazaku que se lanza Viene a la última Espectacular Carra definitiva Con el problema Se hace que ha perdido La mitad de la vida también Tiene la piel gris Se puede colocar el escudo Poco a poco Que se va regenerando esa vida El encanto que es bastante bueno Y Kadir que ha tenido que gastar el destello El problema es con lo que tiene que pilotar Con el salvaguardas Ha caído el inhibidor Es una triple inhibidor A favor de Finitework hoy Le sale muy bien la jugada No ha muerto nadie Tiene muy mala A pesar de todo Se frasea Kadir Buscaba el encanto No ha sido posible Con lo que además Se ha realizado por ese ser ilas Que se ha huilado Marky Espectacular la cadena de CT Pero fíjate todos El corazón que es perfecto Se va a acabar muriendo Kadir Que si no le ha podido hacer absolutamente nada Va a ser otra más para Rafita Esto que va a ser partida Finitework hoy Que se va a colocar Con el 2 a 1 De nuevo por delante La serie Victoria Tras 35 minutos De partida Donde Movistar Raiders Ha plantado mucha cara Cuidado Porque todavía esto No está nada claro Eso sí 2 a 1 A favor de las canciones Buscar un poco en el A favor de los recuerdos Uh Aparece No recuerdo Si los cambios eran en el 12.5A O el 12.5B Pero le subían el cooldown De la W Al inicio de la partida Y le bajaban el cooldown De la definitiva Pero va a ser finalmente Kaisa Full dive La compo De Finitework hoy Que es una composición En la parte inferior del mapa Ya han sacado la primera sangre Así Finitework hoy Tanto en el primero Como en el segundo partido Cuidado 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 Mira el destello de Seat Con todo hacia delante Se incorpora Koldo Quieren acabar con Pika Que flasza al otro lado Del murlo Sigue Koldo Con la onda sónica Le cae el exhaust A Koldo Pero va a acabar matando Al support rival Es primera sangre de dominos Para Finitework hoy Lo jugaban bastante fino De hecho sin sacrificar Más que el destello de Seat Eso lo dijeron ellos en entrevistas Obviamente El meta yo creo que les ha favorecido Sobre todo a SLT Pero es más Yo creo que el cambio Se dio en cuanto a la mentalidad Estos chavales A ver Se hemos visto Muchos son campeones O sea Les conocemos muy muy bien No era normal Como estaban jugando Sabemos que Bueno Su nivel real Se acerca mucho más a este Que al que han mostrado Durante gran parte de la temporada Ahí está Cuidado en el día de hoy Cuidado en el día de hoy Esto no está hecho SLT Que podría caer Cuidado Marqui La definitiva Que ha caído en saco Roto Kadir Que está rondando También el stun Que es bastante bueno El SLT Que podría terminar El cañón Utiliza el bordado También Se cura Se cura Pero no lo lo suficiente Kadir remata La vida de SLT En la calle superior Chicos parece mentira Que no hayamos aprendido Hago de misión En la jungla rival Ahí está Esta es la diferencia Con ese segundo enfrentamiento Es que Kenzuke parece Bastante más discreto Aunque en cualquier momento Cuidado con la quita definitiva El combo El combo Con lo que ha tenido que utilizar Incluso el destello Ganchazo por parte de Pirca Ahí está Cuidado ahora Se da la vuelta Finnegor Koi Viene Hattie contado Le cae el exhaust en la cabeza Se queda completamente solo Pero aparece Rafita Para darle la vuelta A la situación ¿Coldo? Con lo que sobrevive Por la mínima Se ha salvado de milagro Esto es bueno Para Finnegor Koi Pirca Que se queda uno de vida Pero es una doble kill Para Rafita Que saltaba con la última Y noa Para rebañar la pelea Y es que al final Ahí echaba de menos a Kaisa Tengo que decir La jugada por parte De Movistar Raiders Era bastante buena Era muy buena De hecho Coldo escapaba por los pelos Saltando con el salvaguarda Utilizando el propio destello Y al final han esperado A que Rafita Se incorpore a la jugada Con el extenuar Que también yo creo Que a Kaisa Que es una campeona Que le beneficia bastante Llevar este hechizo de invocador Y ha podido rebañar El fan en esa jugada Tazouk a lo mejor Está muy adelantado aquí Zoneando O intentándolo A Rafita Ese corazón Y aquí Se ha acabado la pelea Esta jugada Si Pirca tira la ancla Cambia totalmente Bueno, cuidado Ojo con esto Porque de nuevo Viene el combo con Yasuo Que ha dejado muy tocado En este caso Ostea Pero no acaba muriendo Es que Tzouk El que es asesinado Coldo Que sobrevive de nuevo Por la mínima Kadir Se acaba muriendo Tazaco Es el siguiente Es un desastre Para Movistar Riders Finetwork Hoy Sacando otra doble kill Ojo con Rafita Noa Que ahora mismo Está montando A Finetwork Hoy La verdad que sí Está Da un poco De cosiga Porque estamos viendo También las dos caras De Diana y Yasuo Segunda partida Destructores Aprieta Diana a la R Cuadra kill para Yasuo Y luego pentakill Para Diana Pero cuando se quedan Por detrás Y se quedan rezagados Le puede significar La partida a Movistar Riders Porque al final Su condición de victoria Es Diana y Yasuo Y ahora mismo Se han quedado los dos Muy por detrás No con respecto a Coldo Quizás que sí que es cierto Que va por detrás En farmeo Con respecto a Diana Pero tiene los asesinatos Para compensarlo Pero Hatrix va por delante Tiene Neraldo Los de Finetwork Hoy Es más oro para Rafita Es el oro de las placas Es el oro de la primera torre Es El oro de la primera torre De Magnum Tarrinas quedaba para romperse Ya sabes Noa Entras en la web Lo pides Y te lo mandan a domicilio Es que lo tienen todo Y le van a mandar aquí también Otro cabezazo Al Heraldo En la pierda De la botlane Se va a quedar muy muy tocado Un golpe más Y se va a caer Esa estructura Más oro para Rafita ¿Me puede poner el oro? Por favor Y ha compartido con Leona Ha compartido con Leona Pero vamos Si intentas pelear aquí Pierdes Es el combo Porque han cazado a Coldo Activa el cronómetro Seath Que está también muy muy debilitado Puede ser una doble kill Para Movistar Raiders Se han cobrado solo una Acababan con el support De Finetwork Hoy Coldo que se salvaba por la mínima Pero ¿Cuántas veces ha pasado esto? O sea Coldo lleva tres En el arbusto Con el guardián de control Y Rafita Finetwork Hoy Ha dicho Balones a Rajita Sí, obviamente Esa partida suya Y obviamente Movistar Raiders dice Vale No nos interesa pelear Alrededor de Kaisa Porque obviamente Tendríamos las de perder Así que Van a hacer crossmap Se divide en el mapa 4.000 de la diferencia Para Koi Pero repito Salvo combo increíble De Movistar Raiders Con un meganar Con una definitiva De Diana Yasuo Koi que tendría que tener Todas las cartas En la baraja Para llevarse Esos objetivos neutrales Encima Para la siguiente pelea Tienes Tienes todos los destellos Importantes arriba El de Rafita Es el que Es el que necesitas Tienes destello Tienes Pero es que Es que Rafita es una Kaisa Tiene destello Tiene extenuar Tiene la propia definitiva Con lo cual Es muy escurridiza Ha completado además El segundo objeto Que es un colector Lo tiene en el inventario Ya el tirador Encima tablita Yasuo Finetwork hoy No se va a meter En el berenjena Ahora mismo De intentar Responder a la zona Del río Ellos han hecho los deberes En el early game Y se han llevado Los dos primeros dragones Con eso Lo que van a hacer Es llevarse Dos torres en medio Eso es muy muy importante Koi que ya es la segunda vez Que hace esto En la serie de Del día de hoy Intercambian los dragones A cambio de torretas Los juegan bastante bien En el mapa Van a ser dos torretas Para Koi En el carril central Muy importante esto Para la presión En el mapa Y esto ya lo han hecho En la anterior partida Les ha salido muy muy bien Así que con el alma de Oceano Le calla mucho ¿Cómo está NAR? Es NAR de Trinidad Pega mucho Marky Lo acabamos de ver SLT que tiene que ir Con cuidado Y respetar bastante Ay Hadrix Que counter te hace Yasuo Lo busca Lo busca aquí Movistar Riders Llega al ultimate De Pirca Hadrix que toma distancia Es muy complicado Cazar a Ari En esta situación Mira la respuesta Ahora por parte Finetwork hoy Con el ultimate de León ¡Oh, qué buena! El combo De Movistar Riders Para acabar Con la doble kill En manos de Kenzu Que marque acabando Con SLT En la parte superior Cuidado con Riders Que continúa con vida Ha matado Eso sí A Tazaku Antes de caer La torreta Que es destruida También por parte De Movistar Riders Que recorta un poquito En el marcador de oro Ha venido SLT Con menos de media vida Y aún así Se ha llevado una persona O sea, qué ilegal Pero bueno Movistar Riders Que... Pero bueno ¿Qué, qué, qué? No, no, no No, no Ay, no se lo van a poder cortar Uy, casi Madre mía Van a intentar cazar a Marky En la parte superior Viene el teleport de respuesta También aparece Cuidado, Rafita, Rafita Se has cazado Se has que se pueda acabar muriendo Eso, tranquil Quiere un poquito más Cuidado Que la está liando Finalmente Ahora Intenta tomar distancia Ultimate Y shutdown De Kenzuke Encima de Rafita Hat-trick sobrevive No, pero hombre Cuidado, cuidado Que se puede liar Está Koldo completamente Solo aquí No puede hacer absolutamente nada Cuidado Koldo Es que te estás metiendo La boca del lobo Literalmente Y es muy importante Para Finalmente Que Koldo siga con vida Está apareciendo El Baron Nashor Es literalmente Minuto 20 Y como dice Skane Movistar Riders Tiene un Nashor Muy rápido Wens está juntando Ahora mismo Y Koi tiene que hacerle el lío A Movistar Riders En el foso del balón ¿Riders va a flipear esto? Bueno, pues Cuidado con Koldo Que está preparado Para robarlo Cuidado con Koldo Que lo tiene absolutamente Todo para robarlo Lo va a intentar Madre mía CLT Dios mío Que pega las tijeras Entra Koldo La patada perfecta Para acabar con el humble rival En la zona 2000 de vida Pero ¿Quién se lo va a quedar? Viene Fidel Gorkoi Y tiene que reclamarlo Marky cazado Marky que se pueda acabar muriendo Hatriss que golpea Lo que le da la gana Se hace Marky Que consigue acabar No me lo creo 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 Ha vuelto a la pelea Hatriss que mata A Marky Pero se vuelve No me lo creo Y llega Rafita Para rebañar la kill Es un ace Para Fidel Gorkoi Y no El Nashor No se lo ha quedado a nadie Madre mía ¿Cómo está esto? Puede pasar Absolutamente cualquier cosa Llega Koldo a la zona Otra vez más dispuesto A robarlo ¿Cómo lo va a flipear Raiders? Sin poder entrar Sin ninguna preocupación Mientras tanto Weng que se ha hecho el dragón Tiene teleport El CLT que tiene teleport Para venir Ay, ay, ay Llega Balicombo De Diana Es un chico de Jadri Que se vuelve de oro Kenzuque que se ha muerto Esto que le pinta muy mal Al equipo de Movistar Raiders El CLT que se queda tocado Pero le da fuerte A las tijeras Van a sacar otra kill más Es una doble Para Rafita Es una triple Para Rafita Y ahora sí El Baron Nashor Va a ser para Finetwork Hoy Tazaku que lo tiene difícil Ha fallado absolutamente todo Hatrix Pero le da exactamente igual Un golpecito más Y Tazaku que va a acabar Muriendo Hatrix que lo busca Y el resto de sus compañeros Noa Que se va a quedar El bufo de energía de Kakolat Y este podría ser El último clavo En el ataúd de Movistar Raiders Pero esto lo sabía Raiders Las dos primeras partidas Han estado baneando Lee Sin Es verdad Las dos primeras partidas Han estado baneando Lee Sin Sabes al final Que Koldo te hace el lío Como cuando está jugando Este campeón En la primera Es cierto que tenía la Diana Y ha jugado una partida sublime Jugando alrededor de SLT Pero este Lee Sin Es que lo de Koldo con Lee Sin Es otra cosa Sí Estaba boiadísimo El minimapa Tiene que golpear Las torretas de Inhibidor Parece ser que Koi lo va a hacer En esto Lee Sin Está costando Con eso el anclazo llegaba Y era bueno Encima de Sea Pero aguanta Esa Leona Abajo el telón Por parte de Tazaco Ahora la primera Que impacta a la segunda Pero le da exactamente igual A Finaid Wurkoy Que tira para atrás SLT arriba Que está pasando Se está muriendo El que ha caído también Es Kenzuke Uno por uno En la pelea de momento Los minions que ya Inundan la base de Movistar Raiders Se tienen que dar la vuelta A defender sus torretas de Nexo Y Finaid Wurkoy Que sigue en la botla Ahí está Es que ha caído El importante de Raiders Ha caído ya a su Rafita Y adelante con el destello agresivo Sacando el asesinato Sobre Mark Y el inhibidor Que cae Y está llamando Finaid Wurkoy A la puerta del MEC Esas dos torres Son el MEC El corazón que ha sido buenísimo Como está Haddix También enamora La doble igualmente Que acaba siendo para Rafita Se haz que aguanta Se niega a morir En este pick de Leona Las torres de Nexo Ahora mismo Que son lo que separa A Finaid Wurkoy De un pase A la siguiente Bueno pues vamos a ver Porque esto se puede resolver Aquí Le puede quedar una teamfightal Pero tienen el combo Cuidado con la situación Marky que se ha transformado Ayyyy Se vuelve a hacer Mini Nari Esto no es bueno Para su Star Raiders Hay finalización Pirka que va a morir Llegaba la ultimate Por parte de Kentuke Ha caído Kondo también Es el Eteke Se queda un golpe Es el Eteke Sobrevive Finaid Wurkoy Que saca el alma infernal Y que quiere poner El punto y final En la partida Ahí está Marky Intentando aguantar También con esos bumeranes Ese escenar pequeño Que da bastante miedo Pero no es suficiente Tazaku y Marky Son los chultimos Que aguantan Del lado de Movistar Raiders y Koi Pusheando a través De la calle central Los súbditos También llamando al inhibidor De la calle superior Quieren poner el punto y final Ni siquiera le han dado tiempo A Marky Para que vuelva la fuente A recuperarse No quieren permitirlo Efectivamente Quieren cerrar aquí El friender mortal Que era bastante bueno Pero Tazaku no puede hacer Absolutamente nada A Santa Marky Hacía adelante A la desesperada Pero Rafita Se lo lleva por delante Este es el pase A la siguiente ronda De play-offs De Finaid Wurkoy Que pone el 3-1 En la serie Contra Movistar Raiders Se acabó la serie 3-1 Para Finaid Wurkoy Que basta